Vamos con el cupo catalán hablando de desmembramiento de España. Vamos con ese asunto que es una China en el zapato de Sánchez y una pedrada en medio de la cabeza a todos los españoles que se levantan a las 6 de la mañana para ir a trabajar y que esta panda de golfos pretenden que les suban, a todas nos suban, los impuestos para pagarles la fiesta. Sánchez ofrece 800 millones para apaciguar al resto de autonomías frente a los 13.200 extra que se quedará a Cataluña. La promesa de Pedro Sánchez para compensar al resto de autonomías por el cupo catalán queda lejos de la inyección que el nuevo modelo supondrá para Cataluña. En concreto será entre 8 y 15 veces menos según se desprende de las estimaciones de impacto económico del nuevo modelo de financiación para la comunidad autónoma catalana. El presidente, recuerdan, arrancó el pasado miércoles el curso político con el compromiso de elevar el conjunto de la financiación autonómica. Lo hizo comprometiéndose, comprometiéndose él, imagínense, a duplicar el denominado Fondo de Compensación Interterritorial cuya dotación fue en 2023 de 432 millones de euros según los datos de ejecución del Ministerio de Hacienda. Una cuantía idéntica a la registrada en 2021 y algo inferior a los 324 millones de euros en 2023. Es una burla al resto de los españoles consideran desde el Partido Popular suena a cachondeo, ha dicho Juan Bravo. Es una limosna comparada con lo que le quiere dar a Cataluña, es un insulto auténtico y además toda esta fiesta autonómica nos va a salir a tiras al resto de los españoles por los impuestos, porque ¿quién va a pagar esta especie de fiesta de fin de curso en que todos estén contentos? Pues va a ser a costa de la sangre y sudor de todos los españoles, porque está hablando que quiere cobrárselo a los ricos y es mentira, el rico no va a estar en España, el rico se va a ir fuera de España, o sea, van a ser las clases medias otra vez y los profesionales los que vamos a pagar este banquete autonómico para contentar los caprichos del señor Sánchez. Un auténtico desastre. El estado de las autonomías es el estado de bienestar de los políticos. O sea, y dejémonos ya de tonterías, cualquier persona que en vacaciones, yo conozco por ejemplo un caso, pero conozco mucho, vamos, este verano un caso, conozco muchos. Una persona que está en la comunidad valenciana haya dado a luz, porque estaba de vacaciones, haya dado a luz mellizos, siete mesinos, uno de ellos con problemas que tiene que estar en incubadora. Cuando pide que se trasladen esas personas a la paz, la comunidad autónoma de Valencia dice que no se hace cargo del traslado. La comunidad de Madrid dice, yo tampoco, la señora Ayuso, Partido Popular y Comunidad Valenciana, Partido Popular. Yo tampoco me hago cargo porque, oiga, está usted en la comunidad valenciana. Y digo yo, ¿yo a quién pago los impuestos? Yo pago al gobierno de España. A mí el lío que se han montado de autonomías entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse puestos, direcciones generales, y que está suponiendo realmente esquilmar al trabajador español y encima reducir, reducir la calidad de los servicios públicos que se estaban dando, me parece indignante. Partido Popular, Partido Socialista, me parece indignante. Hemos creado un estado de las autonomías que es para el beneficio de los políticos y en perjuicio de la españolita a pie.